Ucrania le roba hoy jueves el protagonismo en los mercados a Grecia, a pesar de que durante toda la semana se han llevado a cabo negociaciones diplomáticas para intentar llegar a un acuerdo y que las bolsas prácticamente las han ignorado. Pues bien, hoy sí que han querido hacer caso de la firma de ese alto el fuego y han utilizado esta noticia como excusa para subir con cierta fuerza a media sesión. Todas las bolsas en Europa prácticamente están subiendo en torno a un 2% destacando especialmente el buen comportamiento de nuestro IBEX 35 y también del DAX alemán y de la bolsa italiana. Fuera de la renta variable tenemos que subrayar esa subida que estamos viendo en el petróleo de en torno al 3% y también la revalorización del rublo ruso frente al dólar. Igualmente es importante desde el punto de vista empresarial las subidas que estamos viendo en Credit Suisse de en torno al 7% después de que haya presentado unos buenos resultados a pesar de esa devaluación del franco suizo. Y ya lo decían esta mañana los expertos del Link Securities, si al final se llegaba a un acuerdo en Ucrania los mercados iban a respirar aliviados y precisamente eso es lo que están haciendo.